Hoy, hoy, este presente, puedo mirarte a los ojos y decirte con honestidad que ya no te amo, Montserrat. Le dije un regalo. Estás súper guapo. Me falta poco para llegar. El mar incluso lo que más me gusta en la vida. Angelica, ¿quieres ser mi esposa? Amores que nunca se dejan vencer, te elevan, te hacen crecer. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar. No, 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 Angelica, no, 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 Angelica, no, 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 no voy a permitir, no voy a permitir que tú me mueras. No voy a permitir, no lo voy a permitir, mi amor. Te lo pido, por favor. Tranquila. Te lo suplico, sándame de aquí ya. Llévame a la casa, por favor. Menos un beso. Marica. Buenas tardes, Rosario. ¿Qué tal, José Luis? Mire, quería aprovechar la ocasión para ofrecerle una disculpa por todo lo que ha pasado entre nosotros. Acepto tus disculpas. Y de todo corazón te agradezco que hayas recapacitado. Gracias. Con permiso. Voy a prepararle un tecito a Graciela para que pueda descansar mejor. No, mamá Rosario, tú no tienes por qué hacerlo. Yo se lo preparo. No, descuida, hija. De verdad lo hago con mucho gusto. Ahorita vengo, padrino. Vaya. Me voy a enseñar a mis papás lo que me trajiste. ¡Yo también! Vayan, vayan. ¡Qué bonita! Que los disfruten. Gracias. ¡Ah, mi nena! ¡Hola, mi amor! Mira. ¿Dónde está papá? Mira, aquí traje algo para ti. Te voy a presentar a alguien. Mira. Ella, ella es Angélica. Fue mi esposa y el gran amor de mi vida. Gracias. ¿Dónde está papá? Papá, ¿a dónde está papá? Ven, haga. Ven. Sí, mi amor. ¿A dónde está papá? ¿Eh? Ya me dijo tu mamá que estás comiendo muy bien, ¿eh? Y la verdad eso me da mucho gusto. Sí, el muñeco. A ver. Ven aquí la nena. Aquí. A ver. Mira. Luna, te voy a decir un secreto. Me gustaría estar contigo todo el tiempo para consentirte. ¿Dónde está papá? Pero ¿sabes qué? También me gusta saber que en esta casa estás rodeada de mucho, mucho, mucho amor porque la nena es hermosa. Es lo más lindo de este mundo. Mi bebé. ¿A dónde está papá? ¿A dónde está papá? Te traje un tecito. ¿Cómo te moviste hasta la cama? Ya te habías tardado. Ya te di suficiente tiempo para pensar en mi propuesta, Dimitrio. Así que quiero una respuesta. Ahora, recuerda que estás a un paso de saber quién es el alacrán. Solamente te estoy pidiendo que me protejas y que nos ayudemos mutuamente. Nada más nos ayudamos mutuamente en nuestras venganzas. ¿Se acabó? Sí, tuve mucho tiempo para pensarlo y lo pensé muy bien. ¿Y qué fue lo que decidiste? No hay trato. ¿Puedo hablar con ustedes? Sí, claro. Por favor. Bueno, con lo que les voy a decir, la verdad no quiero provocar ningún disgusto. Al contrario, creo que después de esta conversación nos vamos a sentir más tranquilos. ¿Qué? Ustedes saben que llegué a la locura por amor, ¿no? Pero, bueno, me di cuenta que estaba equivocado. Viví completamente aferrado al pasado y traté de recuperarte, Montserrat, pero ya te habías ido. La verdad, nunca, nunca pude entender que tu verdadero amor era Alejandro. Y ahora estoy convencido de que la única mujer que he amado de verdad ha sido Angélica. Bueno, en resumen, hoy, hoy este presente, puedo mirarte a los ojos y decirte con honestidad que ya no te amo, Montserrat. Me da mucho gusto escucharte hablar así. De verdad me... me dejas con una paz. Todos estos conflictos que han pasado es algo que nos ha hecho mucho daño y nos ha enfermado a todos. Yo sé que eres una buena persona. Y de todo corazón, yo deseo que volvés a encontrar el amor. Angélica... se fue muy pronto. Y yo creo que tú te mereces la oportunidad de amar y de ser muy amado. A mí también me da gusto que por fin hayas aclarado tus sentimientos. Reconozco que siempre me ha costado trabajo odiar a un hombre que en el fondo admiro mucho. Te voy a ser honesto, Alejandro. Yo siempre he pensado que si Montserrat no hubiese estado de por medio, ¿verdad? Tú y yo podríamos haber sido grandes amigos. Tal vez con el tiempo. Podría ser, ¿no? Si eso llega a suceder, créeme que voy a estar abierto a la posibilidad. Pero pienso que lo ideal sería que yo me fuera de Agua Azul. No, 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 no me voy a ir. Está mi hija. Mi hija está aquí y no voy a abandonarla. Eso es algo que nosotros entendemos muy bien, José Luis. Bueno. Quiero prometerles a ambos que voy a ser el mejor padre para mi hija. Yo creo que los tres hemos cometido errores. Lo cierto es que el destino es el que nos colocó en esta situación. Ustedes son los padres de mis hijos y eso es algo que yo simplemente... Pues no puedo cambiar y es un lazo que no se debe de romper nunca. ¡Padrino! ¿Qué pasa? ¡Oh, princesa! No es así, Chayo. Estoy cansada de tener que depender de ustedes. Que no se preocupa ni por mi instante si vivo o muero, si necesito algo. Estoy aprendiendo a valerme por mí misma. ¿Hay algún problema? Seguramente hiciste mucho esfuerzo para llegar a la cama. Pues sí. Y si lo que quieres es darte el gusto de saber que me arrastré, vete satisfecha. ¿Sí? Me arrastré. Ya estoy agotada. Vete. Déjame sola. Aquí te dejo tu tecito. Te lo dejo cerca para que no tengas que volver a arrastrarte. Chela. Gracias, Chayo. Te debo una disculpa, José Luis. Dudé de ti. Estaba tan cegado por el rencor que te tenía y veía que era tal tu obsesión por hacerle pagar a Montserrat por su traición que realmente llegué a pensar que había sido tú el que ayudó a escapar a Medina de las autoridades con tal de vengarte de nosotros. Por favor, Alejandro. Yo jamás podría ayudar a un delincuente. Sí. Eso me queda claro. Y además, ya sé quién fue la persona que le salvó la vida a Pedro cuando le dispararon. ¿Quién fue? Víctor. ¿Víctor? Sí. No tuvo opción. Le salvó la vida a cambio de que ese infeliz no lastimara a su familia. Aunque no lo creas, no entiendo. Medina disfruta manipulándonos. Ese tipo nos coloca en circunstancias más allá de nuestras manos. Todo sería más fácil si yo supiera por qué ese hombre se ha ensañado tanto contra mí. Alejandro. ¿Es verdad que tú chocaste con una motocicleta cuando eras adolescente? ¿Cómo sabes eso? Yo tenía como 15 años. Pues, la persona que conducía esa motocicleta era Pedro Medina. Y a raíz de ese accidente, perdió los testículos. Ese hombre te odia, Alejandro. Y de ahí viene su obsesión de acabar contigo. Pedro Medina está equivocado. Ese imbécil me odia sin razón. Yo no manejaba. El culpable de ese accidente fue Benjamín Alvorte. En ese entonces era mi patrón. Y para evitar ser acusado, me obligó a declarar que yo había sido responsable. Siempre fui un cobarde. Pedro no ha tratado de contactarte. No, 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 no. Para nada. No he tenido noticias de él. Va a llegar el día en el que tengas que cumplir con tu palabra, Monse. Y yo te juro que no lo voy a hacer. Es que no estás tratando con una persona normal, Monse. Pedro es un psicópata. Está loco. Y va a buscar la manera en la que cumplas con tu promesa. Él te lo dijo claramente. Si no es mi hija, si no es Victoria, van a ser tus hijos, Monse.